¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de FIFA 17 chicos Y madre mía el equipito que me ha tocado, ¿no? Madre mía el chaval, lo tiene ahí de química 100, valoración 77, hombre No tiene ningún 80, salvo el portero Camini, pero oye Está guay, está guay, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, me he tenido que poner un poco de bronce, ¿vale? Porque estaban todos reventados, la verdad que tengo que fichar un poquito más bajo Y no sé, porque tengo el equipo un poco de bronce, he hecho un poco mierda, pero bueno Va, yo sé que si hemos ganado dos partidos y hemos empatado otro Este, según estadística, tenemos que perder, pero bueno, no va a ser así Bueno, esperemos ¡Ay, madre mía, lo que me ha faltado, niño! Casi, casi, se la lío, se la lío ¡Uff! Casi te la lías, compañero, o sea ¿Cómo te la juega tanto? Vale, 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 va Ya sabemos cómo tenemos que jugar, calmadito Aguantando posición A ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado que me la hacen, cuidado Vale, a ver, que baje este Vale, vale, vale Espérate, ya, venga, ya está, hemos cortado jugada Y para arriba, para arriba, la tiene Denisov, creo No, Samu Castillejo Vale, se la pasa a este ¡Ay! Espérate, que he puesto al delantero malillo este Porque tenía súper cansado al francés, tío Y digo, pues voy a poner a este ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha hecho falta, loco! Vale, 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 no pasa nada Para allá Ahora le hacemos un recorte a este Para aquí ¡Madre! ¡Uff! Si llega a pasar eso, si llega a pasar eso, eh Vale Ahora está el partido más o menos Igualadillo, ¿no? Aparece ahí Sí, sí, yo creo que sí ¡Pam! Para mí Vale Por acá Vale, vale, vale Buena jugada Buena jugada Yo creo que esto es gol, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Escúchame! O sea, el balón quiere entrar o no quiere entrar Pero ¿qué potra ha tenido, chaval? A ponerla ahí a la olla De cabeza Vale, la coge Abdu Madre mía, niños ¿A qué golazo me mete el 60? Creo que es el 60, tío En realidad, no sé Oye, pero un golazo Oye, madre mía Como le han palado ahí Flipas, tío Pero bueno, bueno Me gusta, me gusta, hermanos Me gusta Vale Ya va un poco la que hago Que no me tires de cable, eh No me tires de cable, por favor Vale Vale 1-0, chicos Vamos a intentar Meter el segundo Vale Por aquí Por aquí ¡Ay, ay, ay! Casi, casi me la lío yo solo Porque... Porque sí, porque sí Esto fue la gol Esto fue la gol Vale, no La quita el chino El chino, tío No, no Vale, vale La coge Abdu Este que corre la vida ¡Ay! Me he equivocado Ahí no era el pase, tío Ahí no, ahí no Ahí sí no era el pase Tío, veo un poco mal por el ojo izquierdo Me quiero rascar No puedo Vale, vale La tengo yo, la tengo yo Me rajo el ojo Me rajo el ojo Vale, ya está Vale Corre por ahí Vale Te dejo solo ¡Ay! Que me he equivocado, tío No quería hacer eso Vale, vale La tengo yo, la tengo yo Vale, bueno Me la ha quitado Pero es mía Vale Aquí Yo creo que eso es penalti Pero bueno Si él dice que no Será que no Vale, pero no pasa nada No pasa nada ¡Ay, va! Madre mía, madre mía La hemos liado La hemos liado Chino, 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 chino Chino, chino Capuchino ¡Pam! A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Que me la lía en un momento ¡Es que me pica el ojo todo el rato, tío! No sé qué es No sé qué mierda es A ver, me pica el ojo Y no sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Vale Salimos a la contra Vale La tiene el 60 o el 50 No lo sé A Castillejo Perfecto Hacemos una interna ¡Ay! Eso era internada Pero no ha salido bien No ha salido bien Vale No pasa nada No pasa nada ¡Ay, ay! Perfecto, perfecto No, no, no Perfecto, no Perfecto ¡Uf! A ver Vale ¡Ay, tío! ¡Qué mal! Vale Se la quitamos Ahora sí Perfecto Vale, vale No, esa no A Giroud no A Giroud no No, tío Me está toreando La mucho, ¿no? Me parece a mí Falta yo Pero falta mío ¿Por qué? Va a sacar rápido Va a sacar rápido Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que iba a sacar rápido Vale, la coge mi chino El chino, el chino, el chino Pasecita al hueco A Denisov Denisov Ah, internada Para adentro, tío Para adentro A ver ¡Hola, hola, hola, hola! Como me la ha quitado, ¿no? O sea Vale Madre mía Perfecta, perfecta Perfecta ¡Hola, hola! Por debajo de las piernas ¡Ay! ¡Ay, de verdad! Me falta un poquito más De calidad, digamos ¿No? O sea Finalizar un poquito Oh, un poquito más No sé Tampoco soy muy bueno Que digamos Pero me defiendo Me defiendo, chicos Mira cómo hay Me he defendido Vale Madre mía, niño Vale Quédate en el sitio, ¿sabes? Vale, la tiene Este no sé quién es Pero bueno Pasecito ahí al hueco Oh, qué bueno Eso tiene que ser el gol ¡Ay! Al palo Me cago en mi vida Menudo gallo me ha salido Pero, tío Al palo En Samu Castillejo ¡Ay, qué pena, tío! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Qué pena! ¡Qué pena de tiro y de todo, tío! ¡Tuya mía! ¡Tuya mía! Sí, sí ¡Tuya mía! ¡Eh! 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 Que esto ya huele a tirón, ¿eh? Ya huele a tirón por todos lados Vale Ahora tengo que jugarle tranquilo Perfecto Vale ¡Vamos ganando! Acordaos de eso O sea Vamos ganando Esa es la buena Te tengo a todos los francos cubiertos, ¿eh? Mierda, ese no ¡Jeje! Vale, tío Vale Esa sí Esa sí Lo falta Yo lo admito Lo admitimos Que ha sido falta Vale Y no pasa nada No pasa nada Vale El chino cubriendo a este Este aquí Yo creo que la va a pasar Yo creo que la va a pasar Pero vamos Segurísimo, ¿eh? Segurísimo que la va a pasar Pues no, mira Ha tirado Fíjate Tú, pues no iba mal, ¿eh? No iba mal Mira, yo no me la juego Que vamos ganando De uno Si fuésemos ganando de más Pues bueno Pero de uno no Tío, no vayas a tirones Iba a decir halagones No sé ni lo que iba a decir Por... ¡Ay! ¡Qué poquito falta, hombre! Tío, pero ¿Cómo corre el 60, tío? O sea, el delantero negrito, tío ¿Cómo corre? Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya, ya me estoy alborotando Porque cuando juego con lag Me pongo nervioso Me pongo nervioso Porque no sé si al otro Le va con lag A mí me va con lag, tío Y ya no juego bien Ya no juego bien Vale, ahí a la derecha Estaba clarísimo se pase Ahora le hago un recorte por aquí Me tiene pillado el truco, ¿eh? Me tiene pilladito el truco El chaval Sabe perfectamente Cómo juego, tío Yo creo que Todos los que jugamos al FIFA Tiene que haber un patrón Tiene que jugar más tranquilo No sé Pero bueno Mira, yo he tirado Tres veces a puerta Y cinco veces a portería O sea O sea, ya me dirás Pero bueno ¡Ay! Casi, casi, casi Se la va a pasar Se la va a pasar A ver, vale Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Porque se va a poner nervioso El señor este Y se la quitamos Perfecto Ahí me he puesto nervioso Mierda, mierda La liamos La liamos La liamos Espérate Espérate Vale Corre, corre Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, vale La hemos quitado ahí Perfecto Corremos con Denisov Denisov Ya me va con lag Ya me va con lag Vale, vale Perfecta Y, y Ay, no, tío El último pase ¡Ay! ¿Pero qué he hecho? O sea Es que Ay, qué rabia, tío Ya había apretado el botón Y claro A ver Si me haces esa Porque me lo tenía Porque me estaba presionando ya Si no Es que ahí haciendo esas cosas Te la juegas Te la juegas Te la juegas mucho A ver, cuidado Que el otro gol Lo metimos de córner Pero este no, este no Este no Pero hacemos un recorte por aquí Otro por aquí Y hay un Por favor Si hay alguien Mucho mejor Mira ¿Sabes lo que te digo? Que se la voy a pasar aquí Sí, 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 sí Vale, no No Espérate Que la hemos liado Que la hemos liado Corre, corre, corre Corre por tu vida Vale, ya está Ya está La pasa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿A quién se la pasa? Que corre más que tú Desgraciado Que corre más que tú Desgraciado ¡Buah! La que ha tirado El chino El chino Si es que el chino es dios Es que os lo digo El chino es dios Pero dios, 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 dios Vale, la sacamos de ahí La tiene Giroud La tiene Giroud La liamos por aquí Vale, Giroud se va Giroud se va Pero está solo Está solo Está solo ¿No? ¿No? Porque ahora Hay algún recorte Por aquí Ay Bueno Oye ¡Guignac! Guignac, tío Guignac Giroud es otro delantero francés Siempre me pasa igual Giroud es el alto Ahí con barba Más grandote Que Guignac Tío, siempre me pasa igual Va Yo no hago cambios, tío Hacer cambios Aparte que no tengo contratos Si los desgasto O sea, si los des Si les doy descanso Para que no se desgasten Pero va Venga, tío Ay De verdad Hola ¿Estás por ahí o qué? Pues nada Espera 20 segundos Vale, ya está Ya está Estamos aquí Va Este partido Lo tenemos que ganar también Ahí estamos Yo Te lo iba a decir yo Digo Eso más falta Pero bueno Si me dices que no Se la va a pasar, tío Pero Guignac Tienes que ir ahí Se llama Este sí que Por fin lo he dicho bien No, ahora La molía La molía La molía Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego Menos mal Menos mal Vale, vamos a pasar Aquí Vale, perfecto Perfecto ¿Cómo se llama? A Hotsanahueita Esta me incurría mucho Vale Se la pasamos a Castillejo Está derrota Está derrota La hacemos un recorte por aquí Nos hacemos una internal ¡Hala, tío! Vale, ah, pues Me la llevo con Osinawa Osinawa Se me ha ocurrido un chiste Es muy obvio, tío Lo tenéis que saber Osinawa no tiene agua Pegarme, por favor Un chiste muy malo Es muy malo Pero bueno No pasa nada No lo perdonáis Porque sois buena gente Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, perfecto A ver Me llora el ojo, tío Me está llorando el ojo Para mí que se me ha metido algo ahí En el ojo Tío, y me molesta un montón, eh Pero un montón Pero bueno Ahí, perfecto Te la paso a ti Ahora hacer un recorte por allá Otro recorte por acá Otro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que nada, que no, eh Que no, pues nada Ahí a la olla otra vez Yo creo que ¡Hala, tío! Pero coquiñal ¿Cómo fallas eso? Yo creo que tendría que meter otro golito, tío Castillejo y Chen O sea, el chino y Castillejo Los tengo en la mierda Pero bueno Y a Guiña también Pero me da igual Me da igual, chicos No voy a hacer cambios, tío Si es que no tengo No tengo jugadores Tengo 900 monedas Y aún me faltan jugadores Del primer equipo O sea que Estoy en la mierda A ver ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Casi, casi, casi Llega más Y a ver Es que estoy viendo Que me iba a marcar un gol En el 90 y algo Sí, sí, sí O sea, he llegado una vez a portería ¿No? Pues me lo va a marcar Porque sí O igual no le hace falta llegar al 90 y algo Me lo marca aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha cometido él Primero ha cometido yo el error Porque lo he dejado solísimo Y después lo ha cometido él No internándose ¡Ay! Y ahí lo ha cometido yo No haciendo un pase O sea, íbamos 3 para 3 Y la cago Buenísima, hermano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale No finaliza, ¿eh? Le pasa igual que a mí No finalizamos muy bien Mira, este hombre corre un montón Pues nada A correr se ha dicho Mira, mira, mira Pero si es que los dos Vale, se la van a quitar Se la van a quitar ¡Hala, tío! Me ha hecho falta ¡Ay! Me tira para nada Vale, el partido está muy abierto No sé si poner defensiva ahora Yo creo que o meto el segundo O pongo defensiva ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado ahí? Vale, a ver Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Ay! Qué mal, qué mal, qué mal Mierda, 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 mierda Vale Vale, la tenemos por aquí La pasamos ahí Perfecto El Asensio este me mola, ¿eh? Juega bien Vale La tiene este hombre No, es que ese es un 60, tío ¿Qué hago haciendo yo eso con un 60? Bueno, Gerard, los dos 60 Eso es que un 70 y algo ya te lo hace Pero un 60, no Mira, me estoy poniendo muy nervioso Porque ahora Está llegando más Está finalizando más que yo ¡Sácala de aquí, hombre! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? Minus mal que la toca Asensio Vale, vale Perfecto La hemos sacado ahí ¡Uf! Guiñá, tío Guiñá se está haciendo un partidazo en realidad, ¿eh? ¡Ay! Me ha faltado Me ha faltado Es que Yo creo Yo tengo en la cabeza Lo que quiero hacer Pero no finaliza eso ¡Ah! Mierda A ver, a ver, a ver Voy a tener que poner ¡Oy, oy! Me cago en mi vida, tío O sea, ha llegado una vez el pavo en todo el partido, ¿eh? Una vez ha llegado en todo el maldito partido No, si este... Ya, lo voy a perder Ya verás Lo voy a perder Si es que no, acabo Mira, es que Todos al ataque Me la juego, tío Me la juego ¡Ay! Me la juego Me la juego Y es que me la juego Se acabó aquí las tonterías Es que creo que él ha hecho cambios, tío A ver, todos al ataque Igual me he pasado O sea, igual me he pasado Pero bueno, ya está hecho Ya no voy a quitarlo Sí, sí, sí Tanto que me he pasado, ¿eh? Sí, sí, sí Me he pasado, me he pasado Viene el segundo, o sea Viene el segundo claramente A ver, todos al ataque Por lo tanto, tendría que estar ahí al ataque Venga, guiñato, hombre Nada, nada Vamos a bajar Hay que librar otra vez Porque es que Se ha acabado el partido Me cago en mi vida, tío O sea, todo el maldito partido Ganando para que me marque Es que me lo está valiendo, ¿eh? Me lo está valiendo Me lo está valiendo, tío Qué rabia Estos partidos son los que más rabia me dan, tío Porque Yo creo A ver, voy a mirar cuántas veces he tirado A ver, yo he tirado ¿Dónde están? A ver, por favor Dime cuántas veces he tirado Yo he tirado el doble de tiros Y más del doble de tiros a puerta, tío Ay, pero bueno Va, el fútbol es así Así que Mira, voy a ver si hago algún fichajito Y ahora Venimos Y si no, pues ya les pido el vídeo Pues bueno, chicos Ya he hecho el fichaje Madre, mi nuevo fichaje estrella Es que, a ver Del equipo Me hacen falta Pues el lateral izquierdo El derecho Un poquito de centro del campo El extremo Y el delantero ¿Qué se le va a acabar el contrato A Guiñat? Y, pues bueno Voy a fichar un delantero Total, he encontrado Abakambu Que tiene 81 El delantero centro Y 88 de ritmo Que mola un montón Eso, o sea 88 de ritmo Eso tiene que ser bueno Pero bueno, chicos Abakambu lo tendréis en el siguiente vídeo Y ya sabéis Si os gusta Dadle a like Decírmelo Y suscribiros Hasta la próxima Adiós